Buenas tardes. Hoy de nuevo en los cines de conciencia para finalizar este año. Hoy es el 30 cine de conciencia de Taraná Viacha San Santit dentro de los 30 años de nuestra empresa. Hoy volvemos con el reto Pelayo Vida que hemos hecho ya en diferentes años y que es donde cinco mujeres que superaron un cáncer de mama después de pasar un casting realizan una aventura extrema en diferentes países. Hace unos años, hace cuatro años, realizamos el documental sobre la India en la cual está Noé que estará hoy con nosotros y que de ello extrajo un libro que se llama A muerte con la vida que hoy también lo presentaremos. Después el año pasado fue el viaje de Bolivia y hoy en el Valle de la Luna de Jordania y tendremos a Miriam que pertenece al cuerpo de bomberos de aquí de Barcelona y fue una de las cinco personas elegidas para realizar esta aventura. Aparte también tendremos la experiencia de una amiga mía, Rosy Rodríguez, que el año pasado justamente cuando hacíamos el documental sobre Bolivia del reto Pelayo Vida, ella asistió y una semana más tarde le detectaron cáncer de mama y hoy, un año y dos meses después, está limpia, lo ha superado y nos lo vendrá también a explicar. Estará también Enrique González, nuestro director de Taraná Trekking, que es la persona que busca las localizaciones siempre en los diferentes lugares donde se realiza el documental y acompaña a las mujeres cuando se realiza la aventura. Y para finalizar, siempre sabéis que en estos cines de conciencia hacemos una taquilla inversa y esta taquilla inversa aguiva capa en la fundación del Hospital de San Joan de Adeu, donde Emanuel Perrier nos explicará cómo tratan el cáncer infantil en el hospital. Como siempre, aquí en los cinemas Girona de Barcelona, a tope, 300 personas en la sala y estoy seguro, como cada vez que hacemos un cine de conciencia y mucho más en los retos Pelayo Vida, de que al salir, después de ver lo que veremos, seremos mejores personas. Felices fiestas, que vaya muy bien y a por otro año. Gracias. Volvemos a los cines Girona de la mano de Taraná para vivir una nueva edición de lo documental sobre el reto Pelayo. En este caso, en el Valle de la Luna, ya sabéis, la historia de cinco supervivientes de cáncer que después de pasar la enfermedad, nuestro compañero Enrique se las lleva a hacer auténticas barbaridades, esta vez a Jordania. Y si difícil es el reto, hay otro reto aún más complicado, que es cuadrar cuánta gente cabe en el cine, cuánta no, quién se queda en casa, quién... yo vengo con tres, pero igual somos dos, al final vendrá uno y tres de ellos me caen mal, con lo cual ponme separado. Y todo esto lo congestiona nuestra compañera Natalia, que me acompaña. Natalia, ¿cómo va el dolor de cabeza? ¿Después de haber estado cuánto tiempo intentando organizar esta sesión, por ejemplo? Nada, esto va al día a día. Vamos un poco improvisando, porque sí que se apuntan muchas personas, pero luego siempre hay bajas o... pues, se hace lo que se puede. Oye, cuéntanos, ¿tú cómo llegas a Taraná? ¿Por qué? ¡Madre mía! Bueno, que se pueda apuntar. Sí, que se pueda apuntar, pues nada, muchos años de relación con Farrán, en el concurso fotográfico, y al final, cosas de la vida, y... pues nada, aquí estoy. Porque en Taraná tú no solo te encargas de esto, de enviar los mails del cine, sino que haces más cosas. Cuando llamamos a Taraná normalmente te encontramos a ti, ¿no? Sí, normalmente. ¿Y qué dices? Taraná, Villachas en Santín, buen día, buena tarde. Y como siempre, los cines de conciencia van vinculados a una acción solidaria. La gente no paga su entrada, pero les pedimos que participen y colaboren con una fundación, una ONG, y en este caso es el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Y tenemos a Emma Perrier, que viene en representación del hospital para contarnos qué vamos a hacer... bueno, qué vais a hacer vosotros, por mí yo poca cosa... ¿Qué vais a hacer con el dinero que recibamos esta noche? Bueno, pues vamos a financiar la investigación del cáncer infantil. Hay que saber que el cáncer infantil es una enfermedad minoritaria, y sobre todo muy diferente del cáncer del adulto. Al ser tan minoritaria, no recibe ninguna subvención pública para su investigación, y la industria farmacéutica tampoco invierte en la investigación del cáncer infantil. Está más centrada en el cáncer del adulto, que es mucho más frecuente. Solamente hay un cáncer en niños y en adolescentes para 200 en adultos, y eso hace que sea muy difícil avanzar en el conocimiento del conjunto de enfermedades que forman el cáncer infantil. El cáncer infantil es un cáncer infantil. Y pensábamos que había algún golpe o algo. No t'ho imaginas que un año de 10 años puede tener cáncer. A mí se me va paralizar el mundo, se me va a ser como si te enrampas. ¿Sabes cuánto te enrampas? Que... pues... así. Sí, no sé, un cop de realidad muy locura. Bueno, es que me'n recordo como si fos ahí, ¿eh? Yo realmente lo que importa... Mi hijo me llamaba, digo, ¿qué pasa? Luzía, la eucémia, yo... Nos dijeron que tenía un tumor cerebral. Yo me acuerdo que mi nuera se quedó, que le caían las lágrimas, y mi consagra y yo, que no podíamos reaccionar. Para los abuelos es un doble sufrimiento, porque es tu hija o tu hijo y tu nieto. Muchas veces no sabías qué hacer cuando la veías vomitando o la veías en la habitación. Entrabas allí y se te caía el mundo encima porque nunca habías visto eso. Yo lo único que tenía que hacer era intentar que mi hija no se diera cuenta de la enfermedad que tenía. Porque en mi caso... Imagina't la situación de saber que el teu fill no es colarà, que tens tres fills més i que t'has d'aguantar les ganes de plorar i d'estar fet una merda i d'estar pu. A veces tienes que salir de la habitación y llorar y decir... No puedo más, pero venga, casi ocho. Ocho años de tratamiento. Tres leucemias. Yo diría que no se enfaden con la vida, porque hay cosas que pasan. Para vosotros, igualmente que esté vivo o esté muerto, para vosotros siempre estará con vosotros. Me gustaría abrazar, de verdad, a las personas que hace tanto tiempo, voluntariamente, dieron un donativo y a día de hoy se ha transformado en vida de mi hijo. Siempre que hacemos este vídeo y dentro de la sala hablamos a la cantidad de gente, nosotros le hablamos al objetivo o a una masa de gente que no conocemos y no sabe sus particularidades o lo que están viviendo. Ahora no tenemos ni idea de los que estáis detrás de la cámara, qué circunstancias estáis pasando, si estáis con alguna enfermedad, si no, si estáis felices de la vida o si estáis luchando contra algo. Y curiosamente, esto nos pasó el año pasado. Presentamos este documental, la edición correspondiente, y entre el público había una persona que en ese momento aún no sabía qué estaba pasando en su vida, creo. Me lo va a contar ella, porque hoy salta delante de la cámara alguien que fue espectadora del documental el año pasado, ¿verdad, Rosy? Sí. Tú estabas allí sentada en la sala. Sí. ¿Y qué tenías? ¿Cita del médico a la semana siguiente o cómo fue la cosa? No, mira, era el día 29 de septiembre, estábamos en la sala, bueno, el 30 de la noche iba a trabajar, me echaron del trabajo. Ah, muy bien. Y el día 19, que estaba recogiendo mis cosas, que es el 19 de octubre, que es más o menos el día mundial de contra el cáncer de mama, salió un anuncio en la tele diciendo que teníamos que hacernos la autoexploración. Y entonces, autoexplorándome, me encontré un bulto. Y a raíz de ahí, pues bueno, empezó todo el proceso, me diagnosticaron que era cáncer y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que ha venido siendo este año, pues operaciones, quimios de un lado, quimios de otro, radio y ahora las pastillas. Y bien, de vuelta, contenta y hoy también estarás en la sala. Sí, hoy estoy también en la sala y súper contenta, porque bueno, aunque parezca mentira y hablemos de cáncer, metástasis, quimios, caída de pelo y todo esto, para mí ha sido una experiencia muy buena. Y entonces, claro, es extraño, pero es así. Lo único que he tenido de efectos secundarios es que se me ha caído el pelo, pero todo lo que me ha aportado a nivel positivo es tan grande que todo lo demás queda mínimo. Aparte, no me he encontrado mal ni nada. Con lo cual... Oye, y supongo que también hay un mensaje de lo que tú hiciste, de autoexploración, de prevención, de que empecemos cuanto antes. Sobre todo, lo más importante es que si yo estoy aquí y estoy así de bien, es porque me autoscoré, lo encontré y me fui al médico, sin miedo. Hay que tener respeto a las cosas, pero nunca miedo. Y tanto chicos como chicas, porque hay muchos chicos que también lo están pasando. Evidentemente, el porcentaje de cáncer de mama de chicas es muy alto, pero sobre todo también hay chicos. Y siempre hay que explorarse, que no cuesta nada, que es mirarse un poquito y de seguida lo notas, que hay veces que dices, ay, es que no lo voy a encontrar. Bueno, es igual, tú explora tú. Y siempre avisa y ves al médico y díselo y ya está. Porque a raíz de ahí, pues al final, pues no es nada. Oye, pues muchas gracias. Si quieres salir a tu ciencia de la conciencia, nos avisa, no la vuelvas a liar cogiendo una cosa de estas para salir. Bueno, no nos avisas y te entrevistamos igual, ¿eh? Una aventura más, tú no te preocupes. Esta a la saca. Venga, hasta luego. Y todo esto, este documental no tendría ningún sentido si no hubiera las personas protagonistas y tenemos a dos de las protagonistas de dos documentales diferentes. Una de ellas, Noe Galán, que ya es veterana. Contigo ya nos vimos en tu documental, viviste el año pasado, nos traes un libro que es A muerte con mi vida y Miriam Galisto, que tú debutas en el tema documental. Ya sabes dónde tendrás una cita el año que viene. Sí, y tal. Oye, contarnos tú, Noe, que hace más tiempo, ¿qué recuerdas de aquí al reto? Pues recuerdo que fue durísimo, aún lo sigo recordando, pero también recuerdo momentos, o sea, de felicidad extrema y sobre todo compañerismo y nada, de, bueno, pasármelo genial, a pesar de haber sufrido muchísimo deportivamente. Un compañerismo que va más allá de tu edición, ¿no? Porque casi que sois compañeras de reto aunque no hayáis ni cruzado 100 metros juntas. Correcto. Yo creo que el, bueno, la enfermedad, ¿no? Te hace también unirte a las personas también que lo pasan, pero el reto de alguna manera es como nos hermana, ¿no? Somos como hermanas. Hay un vínculo, se crea un vínculo muy fuerte, muy estrecho, y al final se prolonga en todas las ediciones, es como que cada edición acogen a las nuevas, ¿no? A las nuevas que han hecho el reto y se unen a la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y Miriam, y el que vemos es el tuyo, a quien veremos sufrirnos a Noe que la veremos solo en las fotos del libro, a ti sí que te veremos sufrir un ratito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿dónde os metió Enrique? Pues nos llevó a Jordania y cruzamos, ¿de verano? Cruzamos, sí, de verano, suerte que no era verano y no hacía mucho calor, por suerte, pero cruzamos el país, una parte del país en bicicleta y luego llegamos al desierto del Badirram donde hicimos un, subimos un par de montañas, ahí hicimos un par de trekking, escalada y luego acabamos en el Mar Rojo haciendo una inmersión fabulosa en un sitio maravilloso. Lo cuentas que parece casi de vacaciones y de fin de ser un arrezo. No me pone cara de, yo que conozco a Enrique y lo que hace no va a ser así, ¿verdad? No va a subir unas montañitas, pasear un poco y me meto a mojar los pies en el bar, ¿verdad? Te engaña, te hacen creer que va a ser un paseo, pero nada, nada de eso. Oye, estamos a punto de ver el documental, dime algún momento en el cual nos hayamos de fijar que fuera especial para ti, para bien, para mal, para que todavía sueñes con él, ¿qué momento nos fijamos? Yo, hay dos momentos que recuerdo mucho y son uno que subimos como a una, bueno, a un collado en bicicleta y luego viene otra a la bajada y se nos abrió un paisaje que me puse a llorar de la emoción porque era precioso y luego Petra, la entrada Petra que ya veréis que también fue muy especial. Nos vamos dentro y nos vemos. Muchas gracias a vos. Gracias. ¡Gracias! Pues hoy en el reto Pelayo que presentamos nos vamos a Jordania, se llama en el Valle de la Luna, es la octava edición de este reto que Trex Exploring creó, pero nosotros, nuestra vinculación con el reto Pelayo es siempre la misma persona que es Enrique González, que es, además, el director de Tarnatequim. Oye, cuéntanos, ¿tú qué pintas con esto del reto Pelayo? Bueno, pues yo desde hace ya unos años tuve la suerte de cruzarme con Eric Frattini, el fundador de Trex Exploring y creador del reto Pelayo. Congeniamos bien y a partir de ese momento, hace ya 2017, pues me encargo de todo lo que es la logística y la producción del reto. Yo me encargo de que las cosas sucedan y Raúl Vaquero, el director del documental, es el que le encarga luego de grabarlas y contarlas. Oye, como no eres el director del documental, ahora puedes hablar bien de él, porque no es solo que fotografíe el reto, de hecho, este documental, por ejemplo, está premiado como documental. Sí, este premio, este reto, acaba de recibir el premio Antena de Oro al mejor documental, que es un premio que otorga la Asociación de la Prensa y ni siquiera es que lo hubiéramos presentado, sino que directamente nos hemos llevado a la sorpresa que hemos sido nominados y que nos han dado el premio, lo cual, bueno, es una enorme satisfacción porque es un premio muy reconocido, este año se lo han dado también a Pablo Motos, a un periodista también bastante reputado, o sea que muy orgullosos. ¿Por qué hacéis este reto? ¿Qué queréis conseguir con ello? A ver, yo creo que el reto, al final, todos los que estamos implicados en el reto, incluido las chicas, somos herramientas al servicio de un mensaje, que el mensaje es dar visibilidad y normalidad al cáncer en las mujeres, de manera que al final todo lo que hacemos es para que luego se vea y esté aquí. Y este, yo creo que es el mensaje. Por el camino, pues, ¿qué es lo que nos queda? Pues, nos quedan unas imágenes maravillosas, llenas de emoción, que también, bueno, pues es una herramienta básica, ¿no?, para que cale la conciencia entre toda la sociedad, lo cual luego esperamos que redunde en prevención, investigación, que son las bases para intentar contener y hacer del cáncer, bueno, pues una enfermedad cada vez más sostenida. desde el principio, nosotras cinco estábamos muy unidas, teníamos muy claro que queríamos terminarlo juntas, que íbamos a ir a por, a por todo juntas. disfrutar los momentos buenos, pero también intentar superar y sobrepasar los momentos duros. Entrar solas a Petra en una oscuridad total, fue muy impresionante. El abandono se aprende que ahí no termina todo al final, ¿no? El abandono es lo que te toca, lo aceptas, lo digieres, pues como el cáncer. El reto para la llovida es una experiencia tan, tan, tan completa que a mí me cuesta resumirla. Una inyección de vida muy fuerte. El reto para la llovida es el mensaje con mayúsculas de vida. ¡Gracias!